¡Ya Juan! ¡Deja de pelearme! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Más roto el pueblo, Juan. ¡A su mario! La gente está muy mal criada. ¿Y ahora cómo me voy a mi casa? Pero tú no buscas la bronca, pe Juan. Mira, mira, él se va a buscar la bronca. Lo miran nomás. Juan, deja de buscar la bronca. Juan, te estás portando muy mal. ¿Por qué escupes? Dime. ¿Por qué escupes? ¿Por qué te regalaste, pe gordo? Juan piensa que uno lo fastidia. Bien ahí, Arteaga, con ese de ahí. ¿Del mango verde? Mango verde. Bien, Juan, mango verde. Pero al que se caiga un combo en los hijos, vamos a ver. ¿Cómo? ¿Tú te crees martillo o qué eres? Pero escúchate, tú dices un combo, pe. ¿Tú eres martillo para que digas combo? Pero habla, vamos a... No, él te está diciendo que está bien el mango verde. ¿Mango verde? Sí, me ha dicho nada más. No, Juan, no. ¿Cómo te trozas a buscar la mierda? Ya, hombrazo. Pero, ¿hombrazo? Ya, te digo, me voy a bajar. ¿A qué voy a bajar? A sacarse de la cocha, padre. Ya, tranquilízate. Al tío. Saludos para el tío Juan. Saludos para Marcelo More, Juan. Estoy preguntando, ¿por qué es mango verde en el grupo? ¿Por qué es mango verde? Juan, ¿por qué es mango verde? te dicen porque no porque dice que voto de leche por el el oro donde está mi oro pero gente se está mechando, se está mechando, se está mechando mango verde ya gente ahora sí ahora sí disculpen gente había una bronca acá a una batalla campal mira 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 gente mire mire está malcriado ya Juan deja de pelearme cálmate cálmate más roto el pollo más roto el pollo Juan asumario más roto el pollo gente está muy malcriado y ahora cómo me voy a mi casa andate a la pucha esta madre donde estoy sin pollo mira 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 filtro gente acá está Juanchi ve ahí está Juanchi mire 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 sigue peleando sigue peleando ya dame dame el trapo dame el trapo dame el trapo dame el trapo tu gorro tu gorro tu gorro Juan tu pierdes please pero estas las pero a ver a ver dime que te hago yo ahorita que me vas a dar de me , si me lo jodas entonces que me vas a dar de me , mi ladro muque que te hago yo a ti yo te quiero aunque te llevo concha ella pero quiere la concha le pido la concha mire mire gente mire juan ya te calmas pero tú ya busca la bronca pe juan mire mire él se va a buscar la bronca venada lo miran no más jajaja juan deja de buscar la bronca juan no coja ladrillo no hay ladrillo tampoco vas a ver dice va a coger un ladrillo con el árbol juan saque el árbol juan coge el árbol dale con el árbol juan te estás portando muy malcriado buen trabajo mire 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 pire 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 no 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 clave czinho g building tac y cuántalolo , espera espera ya está pilla ¿Qué pasa, Juan? ¿Ya todo bien, ahora sí? No, dime, dime. Dime si todo. Ya, ya, ya. La paz, la paz. No, yo no quiero discutir contigo. La paz. La paz. Al tío Juan le dicen alambre de escoba. ¿Por qué? La concha es carísima. ¿Por qué? Tiene dos mil pajas. Te va a meter, te va a meter. ¿Qué tienes? ¡Gordo, con tu madre! Carpa, 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 carpa. Clip, clip, clip. Se salió la carpa, salió... ¿Cómo está botando? Salió la carpa, salió la carpa. Es para caída, Juan. Vas a hacer curso de inoes. Juan, ven. Vas a hacer curso. Venga, déjalo que lo guardes, chocón. Guárdalo, guárdalo, Juancito. Guárdale la ropa. Que así se guarda, Juan. Oye, lo doble. ¿Y no puede? Con los pares. ¿Qué te quedas, pendejo? No, se guardó la carpa, gente. Se guardó. ¿Cómo va la gente? Se guardó la carpa. ¿La gente está abrochando? Mira, mira, mira. Mira, mira cómo busca la bronca. Toma, toma tu sombrerita, ven. ¡Gracias! ¿Por qué escupes, dime? ¿Por qué escupes, este cruz? ¡Viva! ¡Viva! ¿Por qué te regalaste, pendejo, gordo? ¡Viva! Pero pide disculpas públicas, pe, Juan. Mira, ve, y sigue, ve. Te bote, te bote. ¿Qué, a mí también me vas a pegar? Así siempre. ¿Qué consejero? ¿Te tengo miedo así? Juan. ¡Ay, imbécil! ¡Me salgirí ese desnudo! Me has pegado, pelo hombre. Me has tirado un cachetado por el tazo, eh. No pides ni disculpas, Juan. Ahí te lo voy a meter en su cargada. Destrábate, destrábate. Destrábate, destrábate. Por más criado, por más criado. Por más criado, por más criado. Ya, ya, ya. Ya, 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 suéltate. Ya, pe, Juan. Ese manazo, ese manazo se merecía, pe, Juan. Tú sabes, ¿no? Tú sabes, pe, Juan. No sabes de qué me tiró un cachetado. Ya, 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 ya. No, 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 no. Se merecía, gente ha metido un puñet. Un cachetado nazo. Y rapidito, ni pa' que lo esquive eso. No, por si acaso, no. Gente ha metido rapidito, nomás. Pa, 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 la ha metido. Pensaste que no te iba a dar, tío. Ven, ven, acá, Juan, acá, ven. ¿Y tú estás zumbado? ¿Estás zumbado? Acá, ven. ¿No has visto un cachetado nazo? Yo he visto la cámara. Para nomás. Pero he escuchado que ha sonado. No sé si han escuchado ustedes. Sí, ¿verdad? Mira, gente, me ha tirado un puertazo. Fuertazo. Sube, Juan. Me regalaste. Me regalé porque no me cubrí, no me cubrí, wey, 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 wey. también la mano ligera es un gol fish para la otra lleva casco